¡Año! ¡Se va el año viejo! Benito, ¿qué tal dinamito? ¿Qué tal escuetones? ¡Hechizo, hiji! ¿Qué te pasa? Benito, ¿qué te pasa? La pólvora me ha hecho alérgico. Ten cuidado, son para gente profesional. ¡Avenito! ¿Qué te crees, llanero? ¿O qué? ¡Oye, Benito! Estás contándome a los personajes más famosos del año 2010, ya que se está yendo el año. ¿Quién más está de moda? A ver, a ver, a ver. ¿O quién más está hablado? Acá tengo uno, acá tengo uno calentito. ¿Te acuerdas de este pez que cantó con el Pavarotti? ¡Sí, pígaro, 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 pígaro! ¡Ay, ay, ay! Mi ovejita cantó con el pavo. ¡No, con tu pavo, no! ¡Con Pavarotti! ¡Cómo pez cantar, pez! ¡Qué desesperado, sí! ¡Señor, ya no me coman, no me coman! ¡No me coman, ay, Navidad! Ya, pez, cayó este... Mi pavo con este... Con mi carnero cayeron al... Ya fue. Al orde. Ya, pez, adivina. A ver, ¿quién, pez? ¿Quién, quién? Ya, te doy una pista. Su primer nombre. A ver, a ver. Juan. ¡Ah, Juan Camanén! ¡No, no! ¡Ah, el señor Juan! Y ya, te doy una pista de su apellido. A ver, a ver. Ya. Ya, te voy a decir su segundo nombre también, ya. A ver, a ver, apúrate, pez, porque ya... Juan Diego, Juan Diego. Ya. Ah. Y su apellido, a ver, adivina, es este... ¿Qué encuentras en el campo? Este, Flores. Ya, pez. Flores, claro, pez. Ya, pez. Juan Diego, ¿qué? ¡Juan Diego Flores! ¡Ah, yeee! ¡Ay, ah, sí, pez, mi amigo, mi amigo tenor, pez. Sí, 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 yo, este, él, sí, cuando quiere va a mi casa. ¿Ah, sí? ¡Claro! ¿No sabías? No, 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 no. Ah, pez, él va a visitarme siempre a mi casa. Ah, caramba. A mi chancrita también. Ah, caramba. A ver, pa' que vea, fe, es que es importante. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Pero tú sabes otro que siempre estaba, este... Bueno, es un... Creo que un jugador, ¿ah? ¿Un jugador? Es con un tal, este, Javier Samaniego. Digo que, digo que, este... Se llama, este, ya, te voy a dar su nombre. A ver. Se llama Carlos. 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 ¿Y qué te... Carlos, Carlos, pero qué juegas? Pero vean, ¿qué haces cuando tú te... Si coges a alguien o te... Si agarras a alguien. Agarro. Yo pido. Agarra. Pero cuando tú, tú mismo, ¿qué? ¿Me agarro? Sí. ¿Yo me agarro? Sí. Tú te agarras. Yo me agarro. Tú te agarras, Carlos, tú te agarras. Carlos, tú te agarra. Ah, no, 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 es Carlos. ¡Carlos se agarra! Ah, Carlos se agarra, que también, ve. Ese pelotero está así de... ¿Es pelotero? ¿Pelotero es pelotero? ¿No juega a tenis? ¿No? 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 Ay, pues sé que juego a tenis. Uy, juega a tenis también, ¿no? No sé. ¡Ya, ya, pues! ¿Ya, quién será, pues? Había otro personaje también, más rápido lo es. Oye, ya, ya, claro. Este sí le va... Incluso me ha dicho que va a llamar más tarde para saludar el año nuevo. ¿Ah, sí? Sí, es uno que siempre va como con su puntería así afinada. ¿Con su puntería? Sí, salía en las noches, este... ¿Salía en las noches? Sí, con Jimena. Digo, que, digo, ya te dije, pero... Ah, ya, tú me estás hablando del tío Jaime. Claro, pero del franco tirador, que está de moda también, este... Más tirador que nunca, ¿no? Sí, ese año 2010 se la llevó de encuentro. Incluso quería hacer, este... Tomco le quería hacer la... Le quería hacer la, este... La batería, ¿no? La batería para... Para que ya, este... Él se balancea la presidencia, pero... Sí, pero... Al final, este... Salió con los... Salió haciendo un reno más. ¿No, sí? Sí, claro. ¿Un reno más? Claro, lo que pasa... Oye, hablando de los reno, ¿dónde están los reno? No, lo que pasa es que los reno... Ya se los llevó para panel en Navidad, así que... No sé, por... A ver, ¿dónde están los reno? Ya no, ya, mira, mira, el techo... ¡Ey! Así quedó. Oye, ahí está, un reno, ahí hay un reno. ¿Qué es eso? Mira, mí. Ahí arriba hay un reno. Está colgado. Ya, ya, oye, otro más, otro más. Este... También, a ver, a ver, a ver, te digo un nombre. A ver. De la que va a ser... A ver, dime tú, ¿quién va a ser la nueva alcaldesa de Lima? Ya, 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 este... Va a ser, este, la tía Gloria. ¿Gloria? Claro. No, Gloria, no. No, no. ¿No es la tía Gloria? No, 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 no. Ya, este... Ya, pues, este, la tía Lulú. No, la tía Lulú ya perdí por goleada, ya. Oye, ¿qué? Entonces, ¿quién? 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 Ya me doy, pequeño. Mi tía Susana Villarán, pues. Ya, pues, ya, es alcalde, este, alcaldesa. Ya ganó, pues, y ahí entre el primero. Ya, pues, pero si todavía... Bueno, primero el feriado, ¿no? Lo que pasa es que está esperando que terminen las obras, ¿no? Para que... ¿Las obras? Claro, las obras, pues, que están... ¿Las obras o las obras? ¡Las obras! ¡Obras! No, sobras. ¿Las obras? Ya, ya. Lo que le gusta a alguien acá, ¿no? Lo que le gusta a alguien acá, ¿no? Este, Cabrera, ¿no? ¿Cómo? Digo que le gustan las obras. Ya, bueno, a ver, a ver, a ver. Y ya, pues, esos han sido los 10, ¿no? ¿O no? No, ¿cuál de eso, eh? ¿Cuál de dos? Acá, este... Había, pues, este, que más tarde también me vino, me llamó, ¿te acuerdas, este, el... El Papa Upa? ¿El Papa Upa? Claro, claro. El de la patadita. Ay, 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 el Galán, el Galán. Galón García, pues, Galón García también, pues, está de, este, de moda. Ah, el que llamó para Navidad, pues. Claro, claro, claro. Oye, mira, el resplandor, el resplandor. Ah, su, ah, sus cuetes son bravos, ¿no? Sí, 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 están sonando, bro. Escucha, 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 como revientan. Uy. ¿Escuchaste? Ay, sí, oye. Está fuerte, ¿eh? Uy, 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 pero con policía, viene a la policía. Viene, escucha, escucha. ¡Serenazgo, corran! Ya. Oye, también, este, estaba otro personaje, también, y, este, es del, este, creo que... ¿Parándula? No, 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 nada de parándula, es algo religioso. ¿Religioso? Claro. ¿Y qué ha hecho él? Él, no sé, ha hecho un libro, creo. Creo que él hace, ¿no hace misas? Claro, él hace misas. Él hace la chanchita, creo, ¿no? Claro, incluso le dejó que se case, eh, Juan Diego... ¿Flores? Claro, le dejó que se... Ah, claro, pero él es el que organizó, no, no organizó. ¿El qué? ¿El qué hace, este? ¿Hace, este, hace tiempo? ¿Hace tedeo? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué estarás diciendo la Melisa Panzafría? Ah, sí, este, ha sido un paro general, dice. ¿Ah, sí? Sí, un paro general. ¿Hace una parada? Sí, un tedeo, dice. Un tedeo. ¿Qué tedeo? No sé. ¿Qué será tedeo? ¡Melisa! ¿Qué es un tedeo? Ah, ya, aún te veo. Ya, sí, sí, sí. Yo también te veo. Yo te veo también. Ah, ya, ya. Ah, ya. Ah, la misa de la fiesta patria, me están diciendo. Pero este es para 28 de julio. ¿Qué tiene que ver este 28 de julio con mis fines del año? Estamos votando el año, así que tienes que decirme algo de ahora, no algo de atrás. Oye, ¿por qué feliz año nuevo? Porque se vienen nuevas cosas, Ferri Intintín, acá en el canal también. ¿Y qué tal si acá el año es infeliz? ¿Acá? Pues, ¿cierto? No, 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 no creo, no creo. ¿El año es feliz? Claro. Yo no había visto un año que sea feliz, ¿eh? Que entre con buena cara, ¿eh? Oye, el año, yo para mí que el año, este, está yendo de meses, pero también, aparte que hay feliz, también hay partes que son infelicidad, este, Benito. Oye, así que, este, oye Benito. Tengo, no tengo razón. Oye, en el año, tú también puedes estar triste, o puedes estar, también, con Amargo, o, o, tampoco puedes estar feliz. No hay felicidad absoluta, Ferri. No, 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 no. ¿Por qué feliz año? No sé qué estás hablando. Estoy hablando de feliz año, que está tu letrero arriba en tu cabeza. Dice feliz. Feliz. Feliz, rata. Feliz, ¿qué? Feliz, feliz. ¿Qué me has puesto acá, tu letrero? No sé, hoy, feliz, rata, te he dicho. No, 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 no. ¿Una llevada? No, 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 no. Lo que pasa es que ahorita está congestionado. Sí, 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 sí. Claro, pero es que, aparte que la congestión es nasal. ¿Nasal? Porque, claro, porque toda la pólvora que se está... Hay congestión también de vehículos, congestión. A todos los amiguitos que están ahí de la policía, les mando un saludo y que feliz año. ¿Cuánto falta ya para el año nuevo? Ya falta poco ya. A tu hermana, mi hermana, saludos. A la Fénix, ¿no? A tu hermana Fénix, ¿no? No, 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 no es Fénix. Ahí es una tránsito. Ah, ya, de tránsito a todos sus coroneles y sus generales. Generalmente para... Lo que pasa es que no vaya a ser que... Uy, ¿tú qué piensas de esa gente que pasa año nuevo en las calles así trabajando hasta las 12 de la noche, ¿no? Por ejemplo, la... Mira nosotros, Pé, mira nosotros, estamos trabajando. Nosotros, Pé, así, somos hinchos, somos camisetas, Pé. Claro, ya ves, así como nosotros, me imagino que ellos también, pues. Por ejemplo, el señor Flaquete, el señor Flaquete también trabaja. ¿Así? Claro. Haciendo. Él, este, lo que pasa es que él trabaja, tiene un puestito en la pirámide. ¿Pirámide? Claro. En la pirámide me tiene esa pirámide. Ay, ya, 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 ya. Ya, Pé, entonces él hace cacholea también, pues. ¿Dijo de espeletos del mal? ¿Así? ¿Oye? Oye, este, un morro. Ay, este, tipo, me fue a coste escapado. Ya, Pé, Benito, entonces, este, te cuento, Pé, que este año... ¿Qué me cuentas, Pé, qué ha pasado, Pé? Sí, sí, sí. Claro, una anécdota. Un anécdota, este año, a ver, a ver, a ver, a ver. Me compré un carro, Pé. ¿Te has comprado un carro? Compré un carro. ¿Qué? Ya lo vendí también. ¿Ese carro no era de tu hermano? Era, Pé, ya se lo vendí, Pé. Oye, te... Me dicen que eres especialista en abrir chapas. ¿Abrir puertas? Claro. ¿No? No, abrir chapas de botella, digo, de... Sí, bueno, ¿no? Oye, pero, heladita. Sí, 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 heladita. Oye, tú sabes que la gente... A esta hora, pucha, que... Si digo que... Ah, es puro destape. Oye, oye. Ya deben destape... Ay, Benito. Ya están calentando motores. Claro, pero, a esta hora, justamente, hay puro destape. ¿Destape? Claro, claro. ¿La hora de la salida del clóset? No, de esos patos, no. Estoy hablando de destape de chelas, porque acá la gente para... Oye, acá también, acá también nuestros amigos... Oye, pero que cuando toman, no manejan. Ah, Benito, sí que dile a la gente que cuando toman, no manejen. No, eso, amiguitos, o sea, todos los que ya saben que tienen su carrito y se les ocurre tomar por ahí, ya... Mejor metan su carrito en la cochera. Claro, o sea, si vende, pero la gente no entiende, fe, Benito. No entiende, fe. No entiende, fe. Igual me siguen comprando mis ratas blancas. Acá, acá en el canal, por ejemplo, también, bueno, tenemos... No entienden, igual yo sigo vendiendo, fe, mis calaveras. ¿Sí? Sí, fe. Pues ten cuidado, se prenda una. No, 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 es que está ya controlado, ya. Está controlado, y más bien no sé dónde le he puesto, este, ahorita a ver, bufí. Boca, boca, boca. Voy a buscar acá, si... Voy a ver si la oveja ya está rostizada. Ya, 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 amiguitos, este, como ustedes ya saben, ahora ya falta poquito ya para despedirnos del año viejo, pues. Entonces, este, vamos a comer rico más tardecito, con toda nuestra familia, igualito que Navidad. Oveja. Oye. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Oye, tu oveja, no te se ha salido del horno. Oye, yo te dije, ya, ven. Oveja. No le has exprimido bien y se ha fugado. Agárralo, oye, se está acapando. Oveja. Oye. Yo dije que iba a traer una vaca. Oye, estoy con gripe, hoy. Ya, 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 encontré, ya. No apuro, ahí ven. Espérate. Oye, oye. Espera. Oye, no te comas el pavo. Dime qué. Oye, te estoy viendo, te estoy viendo. Oye, es un ovejo, es un pavo. La oveja ya se fue, ya, es mi pavo que está ahí en el otro. Ah, ¿el otro? Ah, yo me saqué en un bulto. Deja ahí, deja ahí, ese no es mío. Oye, ese pavo te ha engañado, tiene hielo. ¿Hielo? Claro, ¿qué? Oye, verdad, hablando de hielo. ¿Te acuerdas cuando fuimos a recoger los pavos? No, 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 no. Este pavo se engaña, ¿no? Este pavo se parece en este... A mí, yo fue a recoger... Ya, 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 ya. Yo fue a recoger mi pavo de 10 kilos y media con 5 kilos de hielo gratis. Ya, sí, sí. Alucina. Bravo, este, hace calor adentro. Hoy era un pavazo, hoy. Cuando lo saqué del horno se volvió paloma. Uy, sí, ¿por qué paloma eres hoy este hijo? ¿Cómo se va a volver este va a desinflar ese pavo? Se desinflo. Uy, cabecita. Cabezazo. Uy, sí. ¡El año nuevo! ¿Cuánto falta? No sé. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Señores y señoras, faltan unos minutos o unos... Ya creo que falta, a ver, a ver, a ver, a ver. 10, 11, 5, 20, 25, 25 y 5, 30, 45. Ya, ya falta poco ya. Ya falta poco ya. Uy, ¿qué estás haciendo? Uy, sí. Uy, apague eso. Uy, sí. Uy. ¡Véase, véase! ¡Apaga! Uy, sí, uy, sí, güey. Sopla, sopla. Ya, sí. Ya, güey. Cuidado, se prenda. Sí, güey, ten cuidado, güey. Porque acá si se prende, se prende todo. Así que está en conexión de Francia. Está toda la mecha conectada para todos los puetos. Así que ten cuidado, este Benito. No, no, todos los puetones los vamos a arreglar a las 12. ¿A las 12? A las 12, pues. Ahí vamos a hacer el reventón y todo eso. Uy, y veo acá una chica ahí abajo. ¿Dónde? Abajo. Ah, en la botella. ¿Quién es? No veo bien. Ay, mira, mira, mira. Ahí está, pues. Me parece conocida. Ella es la que vino, pelo, te ves. ¿Cómo se llama? Leisy. ¿Leisy? Claro. Ay, ay, te te mates una foto, sí, ¿no? Claro, pelo. Leisy, pues. ¿Te acuerdas que...? Nuestro compañero, Manuelito, se quedó con la gana, ¿te acuerdas? Ajá. Claro, salió tarde, pero ya se habían llevado las cámaras. Ya, se lo habían llevado. Sí, ya se le... Ay, ya, ella también sacó la vuelta y dijo, ¡Ah, viene mal, mejor me voy, por eso! O sea, quemada, ¿no? Sí, sí, sí. No, va a tener... Mejor, Manuel, mira, ¿qué te parece si esa foto lo sacamos y la botella le damos a él? ¿A Manuel? Claro, pi. ¿Sí, no? Claro, pero adentro le metemos una rata blanca, ¿qué te parece? Pues, será, pues, será. Ya, pues, ya, pues, calladito a ti, nada más, ¿no? Ya, ya. Este, más bien, este, ay, 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 ay. No te olvides, ya, este, anda calentando todo ya para... ¡Ya, ya, ya, va, voy a hacer un previo! ¿Un previo? Ahí está. Ya. Ahí está. ¡Préndelo, préndelo, préndelo! ¡Espérate! 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 ¡Espérate!